¿Cuál es en puerta blindada la mejor opción para proteger mi vivienda? En puerta blindada, asegurarla. La mejor opción para proteger una vivienda es una puerta acorazada, sin lugar a dudas. ¿Sistema de alarma? No. No evita que el ladrón entre. Puede que el ahuyente, pero no evita que el ladrón entre. Entonces, en puerta blindada, ¿qué es lo que tengo? Usted seguramente, lo que tenga su vivienda es una puerta blindada. ¿Cuál es la mejor opción? El pack Loisan. En este video les voy a dejar una recopilación de varias viviendas a las cuales nosotros protegimos. Amantes de la tranquilidad, protegidos. Es el pack Loisan, que consiste de cerrojo, escudo y bombín. ¿Por qué? Esto nos protege de tres modalidades de robo. Una es el apalancamiento. Dos, la rotura del bombín. Tres, el ataque de habilidad. Es la mejor opción a la que podemos optar en una puerta blindada. Entonces, les voy a dejar esta recopilación. Ya estamos trabajando, cumpliendo con estas personas que no lo han solicitado. Pero este video lo hago para el que todavía está indeciso qué hacer con su puerta. Ahí te dejo los videos. Viviendas protegidas con el pack Loisan. Y todo medidas de seguridad. Cerrojo sag, cilindro de 70 con gasquillo anti-extracción. 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 ¡Suscríbete! Bueno ahora vamos a desmontar lo que es la parte inferior para hacer la sustitución tanto de cilindro como de escudo y aquí lo tenemos es un cilindro en latón en el cual va unido por la parte inferior y esto se parte mirándolo, o sea se parte muy fácil En niños esto no lo hagan en casa, eso va por ti Salvi también esto se ve un poquito vasco ¿no? para los que no sepan por qué el comentario los vascos, este cerrojo es vasco, son muy fuertes de ahí a que la mayoría de las empresas de españa sean vascas, relacionadas con la metalúrgica no ha pasado nada ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Jajajaja! ¡No! Eso se arregla Salvi, que no cunda el pánico, ahora te digo cómo ¿Sabes cómo se arregla eso? ¡No! ¡No mirando! ¡Con photoshop! ¡Jajajaja! Bueno, como han podido ver, el teléfono te lo dejo, el 660-01-6494, ahí lo tienes a disposición ¿estamos en dónde? En Madrid, físicamente, nuestro local está en Madrid, pero trabajamos toda España, directamente o por medio de nuestros colaboradores, nos puedes escribir y te damos presupuesto previo, ojo, esto es muy importante, presupuesto previo, sin sorpresas, siempre que damos presupuestos definitivos, si te decimos 100 es 100, no 190, te damos la mejor solución, si no es compatible con tu puerta, no te lo vamos a instalar, pero si te vamos a dar la mejor asesoría para tu puerta, este pack es compatible con prácticamente todas las puertas blindadas de España, prácticamente todas las puertas blindadas, ¿qué es una puerta blindada? es una puerta de madera, unas laminitas de acero entre al frontal, y en algunos casos, en la gran mayoría, también en la parte de atrás de la puerta, esto es una puerta blindada, entonces, compatible con prácticamente todos, hay que tener en cuenta unos detallitos, cuando lo instalamos, es del cerco, que no quede, estos cerrojos no se pueden, si lo vieron en los videos, no se pueden instalar encima de la jamba sin hacer cajeado, montar el cerradero encima de la jamba es más bonito, pero es que no sabes en dónde estás fijando, es complicado, aunque metas unas broquitas y no, tú tienes que ver, ver dónde lo instalas, ponte en contacto con nosotros, si desea la instalación, si lo deseas adquirir también en nuestra tienda online, si tú vas a adquirir el producto con nosotros, el pack, lo vamos a tener como pack o lo tenemos como pack, pero dudas qué medida, qué color, con escudo, sin escudo, etcétera, escríbenos, que nosotros siempre respondemos lo más pronto posible, casi siempre el mismo día, si es urgente llámanos, estamos aquí en Madrid ya a tope, trabajando, a menos que el gobierno no lo impida, pero nuestro gremio es difícil que esto lo impida, estamos aquí, o sea que anímate, anímate a dar protección a tu vida y muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, suscríbete, like, campanita, compártelo, dona, contribuye, hasta la próxima. Chau, chau. Gracias por ver el video.